Sigo aquí. Tú tampoco conoces a nadie por aquí, ¿eh? Mjöl me dijo que las cosas no están así de mal en todas partes. ¿Qué es algún día? Mjöl no me trajo otra cosa que seguridad, alguna que otra bronca y lecciones con la espada. ¿Qué es algún día? ¡Ahem! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Te has perdido? ¿Eres tú? ¿Qué? ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video Así que has hecho el video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video ¡Suscríbete al video! 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 ¡Suscríbete al video!